Advertencia Esta historia es una versión alternativa la cual combina partes de la original con partes agregadas por mí Fue modificada con el fin de hacerla más interesante Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Si les gustan los relatos de terror y obscuros Sean bienvenidas y bienvenidos En 1492, en la conquista del continente americano, los españoles dominaron el campo de batalla Pero era en los pequeños enfrentamientos que los conquistadores pasaron terror Pues sus hombres contaban historias horrorosas de cómo sus compañeros eran emboscados y asesinados brutalmente por indígenas Pero, ¿realmente fueron indígenas los que participaron en esta cazaría de extranjeros? ¿O era producto de alguien? ¿O algo? ¿Más... ¿Sobrenatural? Una cabellera Junto a una abundante barba Lo hacían notar del resto al chamán de la tribu Los ideales que guiaban su vida Iban encaminados a servir y proteger a los suyos Y a la tierra que les proveía de alimento y refugio También, era un gran admirador de los metales preciosos Por lo que disfrutaba coleccionando, resguardando y protegiendo los tesoros de la comunidad Apreciaba el oro Tanto como un niño admiraría un juguete nuevo Disfrutaba del tabaco, la pesca Y de dar buenos consejos a los habitantes que acudían a él en busca de sabias palabras También apreciaba a las mujeres Y coqueteaba con las más bonitas El pequeño paraíso era el en el que vivía Lo admiraba todos los días O así fue Hasta que llegaron los conquistadores Y empezaron a cometer todo tipo de horrorosos actos en contra de su pueblo Allí, daría inicio Su mito Su leyenda Pues fue tanta su rabia Su ira En contra de estos extranjeros que llegaron a destrozarlo todo Que utilizaría sus dones mágicos y poderes Para hacerles padecer Los horrores más terribles Desearían estar en el infierno Antes que caer en sus garras Fue así Como miles de cuerpos de soldados españoles Surgirían en las orillas del río Amazonas Junto a varios rumores Que hablaban de un hombre sombrío De cabellera larga Que transitaba sin rumbo En un inicio Sus actos parecían Solo venganza Hacia los que habían profanado Y destruido su hogar Conforme pasaban los años Y los pueblos se fueron Librando de los españoles La presencia de este hombre Se hacía menos común A tal punto de llegar a convertirse En el típico cuento para asustar niños Esto Dejó a muchos curiosos obsesionados Y algunos dicen Que el Moan Al ya no tener presas para cazar O conquistadores a los cuales descuartizar Decidió alejarse de todo Y de todos Pero esto No detendría sus actos Ya que algunos pescadores Dicen haber visto A un varón encorvado y sombrío Sentarse a fumar A la orilla del río Y algunos hombres desconsolados Relatan que fue el Moan El que raptó a sus esposas El radiante hombre Que velaba por cuidar su hogar Y a los demás había desaparecido En su lugar Tomaría posesión Ese ser horripilante Si eres mujer Y se te presenta Primero te seducirá Para que vayas a sus brazos Te prometerá riquezas Como el oro Luego te raptará Y te arrastrará Al lugar más recóndito E inaccesible de la selva Allí Donde él habita Su territorio Te esperará a lo incierto No se sabe Qué hace con las mujeres que rapta Solo Hay una certeza Y es que si esto ocurre Aparecerán tus restos Justo en el último lugar Donde te vieron pasar En cuanto a lo que ocurre con los hombres Que se topan con esta criatura Está claro Que su vida Ya ha acabado Solo Que como a él le gusta Justo Como lo hacía con los españoles Te dará esa sensación Te dará esa sensación De poder escapar Mientras corres Desesperado Por la espesa y húmeda selva Te desgastará Te herirá Te acorralará Y mientras estás sangrando Acabará con tu vida Lentamente Los gritos de agonía Que salgan de tu moribundo cuerpo Serán sufocados Por la densa naturaleza Que te rodea Los rumores También cuentan Que el Moan Tiene poder Sobre las aguas De los ríos Y es él El responsable De muchas Inundaciones Que han ocurrido A lo largo del tiempo Aunque hay anécdotas Las cuales relatan Que este ser Aún conserva Algo de bondad En su corazón Pues varios pescadores Dicen haber sido Ayudados por el Moan Mientras pescaban A atrapar Los peces más grandes Quizá Sea un mero reflejo Un pequeño atisbo De lo que Fue en su pasado Hay infinidad De rumores Eso está claro Pero El que más Llama la atención Es el que dice Que este chamán Murió protegiendo A su pueblo Y que fue Su alma La que se corrompió Al ver Como la sangre De los suyos Se mezclaba Con el barro Ensuciando Y desvaneciendo Todo por lo que Él había velado En servir Y preservar Quizá No fue rabia Quizá fue Melancolía Tristeza Desesperanza Que fragmentaría Sus ideales Más nobles Allí Surgiría El Moan Ese cero Obscuro Y con una mirada Sin vida Que vaga Sin rumbo Muchas gracias Por ver el video Y recuerden Seguirme En Facebook Y Instagram Y seguir apoyando También este contenido Así Me darán más ganas Para poder Subir Cada día Más videos No los molesto más Muchas gracias